3, 4, 3 y en esa calle destino calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó primero hay que saber sugerir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de ganar con flor progresa panas de un amor que se escaparó con el viento después qué importa del después toda mi vida será el que me detiene en el pasado eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaros en luz que le llaman el hecho mis manos que le llaman el hecho para dejarme en el pecho cantando de vieja rovedad canción de esquina o no que me ha dejado su vida y me ha dejado su vida marado en el fuego Y luego hay que saber sufrir Después amor, después partirá Quieres andar sin tensión Y luego perfumbre de mar Y a un buen flor promesas vanas del amor Que se escaparon por el viento Después, que importa el después Toda mi vida será de él Que me detiene en el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardado Como un pájaro sin luz Sin luz, sin luz Gracias